En los últimos años, AT-Sistemas ha ayudado a más de 60 grandes empresas a aprovechar la tecnología Atlassian. Los productos de Atlassian ayudan a equipos de todos los tamaños a crear mejor software más rápido en un entorno de colaboración y alta productividad. La adopción de los productos por parte de AT-Sistemas ha convertido a la empresa en un Atlassian Expert. Nosotros adoptamos sus productos para gestionar internamente nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestro conocimiento. Y la verdad que nos gustaron tantos que nos convertimos casi sin darnos cuenta en evangelistas de estos productos. Y con el paso del tiempo hemos llegado a ser un Atlassian Expert y ahora estamos muy contentos de tener esta relación tan estrecha con Atlassian. Y es que AT-Sistemas ayuda a las principales empresas a adoptar estas tecnologías para sus productos de gestión de proyectos, colaboración, gestión de código fuente, testing, integración continua y muchos más. Durante el encuentro anual llevado a cabo en el mes de mayo en Madrid y Barcelona, denominado Open Roadshow 2015, las grandes empresas pudieron ver las últimas novedades del ecosistema Atlassian. Atlassian tiene productos que son muy robustos, muy potentes, muy versátiles y que ayudan a las grandes corporaciones a tener un control exhaustivo del trabajo que se realiza, a realizar una gestión de su conocimiento y les ayuda a mejorar cada día el desempeño de sus equipos. Además, asistieron por primera vez a una integración de la tecnología Atlassian con dispositivos móviles y conocieron de primera mano Bambú, un producto potente y fácilmente configurable para la entrega continua de una empresa. Open Roadshow ha significado un éxito de audiencia que ha conseguido reunir entre Madrid y Barcelona a 70 grandes empresas de todos los sectores de actividad. Finalmente, y como plato fuerte de las jornadas, todos los asistentes pudieron mantener un contacto directo con el Dream Team de expertos de AT-Sistemas en Atlassian, donde pudieron profundizar sobre los temas expuestos en las presentaciones, conocer experiencias reales, intercambiar impresiones e información, así como identificar nuevas oportunidades de negocio.